Si me estoy mañana te ve Pero mañana voy a beberte Esa, pero se va a ver Pero que ahí no se ve bien, tía Quiere decir algo grande ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Ay, ya se va a grabarle! ¿Sí, tía? Admiro su belleza Me gusta esta verdad Yo quiera esa cabeza Ella es mi belleza 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 Espérate, a ver, me lo pongo Que me hace de piña ¡Ah, paraba! ¡Ay! ¡Ay, qué! ¡Por! ¡Ay! 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 No, 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 no 6. 8. 10. 11. 13. 18. 21. ¡Denon poverty! Documentares. ¡Denon rey! ¡Case sin poorten means you'll get rid of this song! ¡La plant Distance! Fue go on wrong Esta va a ir en la canción Deja de romperme el corazón Yo no quiero ser solo por favor no 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 puedo Mírala Mira maestro Patrick Que me movi, que me movi Y ahora La caída mas grande en el mundo Mírala Echa loca, te lo juro Te rompen el corazón Yo no quiero ser solo tu ¿Cambia ya? Esta es la misma La caída 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 La caída